¡Suscríbete al canal! Y tener esa benevolencia de poder estar esquivando sin tener que estarnos acercando Para nada perdemos cuestión de daño y logramos tiempos bastante considerables Tomando en cuenta que, insisto, seguimos jugando en una zona de confort Ahora, déjenles muestro un poquito de qué es lo que podemos realizar En esta ocasión vamos a comenzar con... vamos a soltarle nada más una ráfaga Nada mal, nada mal con una ráfaga Ahora, déjenles muestro, vamos a comenzar con la ballesta perforante Como ya saben, la ballesta perforante mejor equipada actualmente es la de Magna Malo Y déjen... vamos directamente a las habilidades Tenemos ataque a tope, tenemos plena forma también a tope Recordemos que plena forma es una habilidad que nos sube muchísimo el ataque Siempre y cuando tengamos la salud llena Y en este caso, con este estilo de ballestas que estamos a distancia Que tenemos por ahí habilidades de evasión Es algo de entrada que, créanme, van a estar en todo momento Es raro que los lleguen a golpear Y si los lleguen a golpear, recuerden recuperarse Para tener en todo momento activado plena forma Es una habilidad que honestamente creo que se valora poco Pero también es entendible que no se utilice en todos los momentos Sin embargo, en estos builds sí que ayudan un montón Porque la gran cantidad de tiempo sí que vamos a estar completos de vida Ojo crítico, en este caso lo tenemos a 3 Esto puede variar un poquito, ahorita les hablaré al respecto En el caso de la ballesta de Magna Malo No tiene afinidad positiva Pero pues bueno, con que la tengamos a 3 El punto débil 50% Afinidad, recordemos que la afinidad Es una habilidad que nos suben un 30% Siempre y cuando no tengamos gasto de resistencia Y nuevamente, como estamos atacando de lejos Con la ballesta, pues no estamos rodando a cada rato Salvo cuando necesitamos esquivar Únicamente caminamos Y no utiliza ningún golpe que gaste resistencia Pues afinidad es una habilidad que ayuda un montón Porque tan solo con punto débil y afinidad tenemos 80% Y pues bueno, si le subamos el 15 ya llegamos al 95% Por ahí le podemos subir incluso 5% más con aumento oscurio Para en todo momento tener un 100% Pero de entrada pues ya tenemos un 95% permanente Potenciador crítico Obvias razones para hacer más daño Tiro extra En este caso tenemos perforante plus Porque estamos atacando con munición perforante Lo bueno de este build que les voy a presentar Es que se puede cambiar a perforante A normal o abanico Así es, podemos cambiar esto A cualquier tipo de ballesta Entonces funciona un montón En el caso de la ballesta de Magnavalo Necesitamos cadencia 3 Recuerden que la cadencia o la recarga varía Dependiendo de la ballesta que utilicemos Por ejemplo en la de Magnavalo No necesitamos ningún punto de recarga Porque como vamos a estar utilizando perforante Con perforante ya llegamos a En nivel 3 ya llegamos abajo y a rapidísima Recarga por default está en rapidísima No necesita puntos de recarga Y finalmente Tenemos también ráfaga Aquí ráfaga lo tengo a 3 Por los aumentos curio Pero ráfaga con que lo tengan a 1 Basta y sobra Para ataque raw Y finalmente Uso yo Distancia evasiva Distancia evasiva personalmente Creo que es una gran habilidad En este build Específicamente en este build En el que siempre procuro Aventarme mis cacerías En modo perfecto Para también Aprovechar la habilidad De plena forma Pero Distancia evasiva Bien en talismán Entonces incluso ahí Ustedes podrían meterle Otro talismán Que meta aún más daño Pero Pues bueno No está de más que obtener Una habilidad defensiva Y de ahí en fuera Puras cosas extra Por ahí tengo un puntito De mejora de balance Un puntito Un puntito de estabilidad Para que no haya un desvío En las balas De Magna Malo Y vamos a mostrar Directamente Que tenemos En los En los aumentos Y en el equipamiento Los adornos Tengo como les mencionaba Conducto diabólico Que es la De Magna Malo Y Tengo una joya De experto Y una de retroceso Con el alma de Camelios Que aquí Tendría que cambiarle Al anti-weaver No sé por qué La tengo con la de Camelios No le haga caso a eso Máscara de Vero Utsu La tengo simplemente Con espacios Pero Ahí podrían ustedes Sacarle una habilidad La verdad es que yo En este aspecto De la armadura Podría sacarle una habilidad Para aprovechar Pero bueno No está de más que tenga Que le haya aumentado espacios Y así ya le meto yo La habilidad de joya De experto Con dos puntos De retroceso Pecho De Geismagorm Con una de perforante Y una de ataque Y con aumento De punto débil Brazales Brazales De ratián dorada Con una joya Perforante Cuatro Joya de ataque Dos Joya tenaz Y tiene de aumento El de plena forma El de ratalos Viene con una de ráfaga Y viene con un puntito De este De ataque En el talismán Las grebas del sol De plata Viene con aumento De afinidad Para ya tener afinidad Tres Y tengo joya De punto débil Con una de plena forma Y un puntito De estabilidad Finalmente Como les mencionaba Tengo un talismán Que tiene distancia evasiva Y tenemos por ahí Tiro extra Y ojo crítico Entonces Fuera de eso Como pueden ver Es un build fácil De modificar Lo que podemos hacer Como les mencionaba Podemos cambiar La joya Por ejemplo Aquí Si no quiero utilizar Disparo perforante Puedo utilizar La de disparo normal Que es esta Y también ya hay Disparo normal De nivel 4 Y en el caso De normal La mejor ballesta Y de hecho Ya lo tengo aquí equipado La mejor ballesta Es la de Sinogre Y déjenles muestro Queda exactamente igual Pero De hecho Me sobra un espacio En la de En la de Sinogre Que le puse Un puntito de balística La balística Hace que aumente El alcance De nuestros disparos Entonces realmente Como me sobraba Le puse un puntito De balística Porque En el caso De la de Sinogre Ya tiene una afinidad Natural de 10 Entonces Ya no tenía caso Que le pusieran La joya de experto Porque este si llega A 100% De tiros De Si De tiros Críticos Dejenles muestro También un poquito De que es lo que hace Una ráfaga completa Para que vean Ahora Los disparos En el caso El disparo perforante Va a ser el mejor El tipo de disparo Perforante Es de lo mejorcito Que hay Sin embargo A veces El disparo Normal Ayuda un montón Con enemigos Que no tienen Una perforación Como tal En su cuerpo Por ejemplo Un Rayang Un Bishaten Se me vienen rápido A la mente Que son monstruos Que a lo mejor Preferirían Llevar Una ballesta De disparo Normal Porque no Van a estarle Sacando La perforación Correcta Y en el caso De que utilicen Ballesta Abanico La ballesta Abanico Es la de Garangolm La de Garangolm Es la ballesta Abanico Más potente Y en este caso Aquí pasa algo Con la de Garangolm También podrían Hacer lo mismo Dejar igualito El set Ponerle Simplemente Ahora Joya De abanico Y en los espacios Podríamos Ponerle escudo En el caso De Garangolm En vez de Ponerle El cañón Potente Para sacar Aún más Ataque Una habilidad Que me gusta Poner muchísimo Es la de escudo Esto Para que Recordar Que en el caso De Garangolm Estamos muy cerca Porque la munición Abanico Pues prácticamente Tenemos que estar Cerquísima Pero Si me lo preguntan En el caso De la de Garangolm Me gusta utilizarla Con otras habilidades Igual les voy a mostrar Un poquito Porque El hecho De estar bien cerca Pues a veces Si nos van a estar Golpeando Y ni siquiera Le vamos a sacar Tanto provecho A distancia evasiva Pero posiblemente Ese video Lo dejemos Para otro momento Porque es Otro estilo De pelea Que de hecho Ya se los he compartido En otro momento Pero ya le hice Las mejoras pertinentes Pero por ahora Quería mostrarles Los set raw Para los distintos Tipos de disparo De ballesta Normal Abanico Y perforante Me despido gente Espero que este video Les haya gustado Yo fui Leon Y nos estamos viendo Hasta la siguiente ocasión